Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo, te quiero para mí solita No quiero soñar intensa, pero dime si me piensas Porque yo, te quiero para mí solita Miento si digo que no siento loquillita Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres medio indecisa, tengo un talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Más yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella, es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi... Yo soy tu estrella, con la conventera Philly Plain Tú eres mi victoria, así que yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo de un airplane Pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo a game Siento si digo que no siento loquillita Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Y te beso de más Piense me pone Y como una cuerda 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 Porque tú vas me a dejar de comer Porque tu chile no se va a hacer Porque mamá no me contamos de Yo pensé a un poquito más de Ya te traigo a la fecha y yo con una fecha Siempre que te bajo te tengo una fecha Yo pensé por qué tú tienes la mejor fecha Baby dime cuánto solamente es una fecha Lo hacemos por aquí y yo lo hacemos por allá No importa dónde sea, mamita, coge el lugar Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza Yo te cojo la cuchilla pa' cortar la pobreza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!